El Pana Miguel Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías, que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Trollado, puto Jaca, boludo, te cabio 82 de Cú, pero soy matemático Como mola el ex chusy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El Pana viste de Gucci El Pana dripeando ice Boteando como Duki El Pana vive en Milán Tiene una cancha y desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que quién te ha preguntado Por favor, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento Ibai cuando ya no es guay la broma Funny, funny, broma, rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay El Pana viste de Gucci El Pana dripeando ice Boteando como Duki El Pana vive en Milán Tiene una cancha y desvana Ahora es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al Pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Trollado, puto Jalabó, lodo, te cabió 82 de Coo, pero soy matemático Como mola el ex chusy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play O esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El Pana viste de Gucci Y el Pana dripeando ice Boteando como Duki Y el Pana vive en Milán Tiene una canción desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al Pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento viva Y cuando yo no os bailo no mato La Fanny Fanny Broma rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay El Pana viste de Gucci Y el Pana dripeando ice Boteando como Duki Y el Pana vive en Milán Tiene una canción desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al Pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al Pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya allá Prefiero quedarme aquí con mi Pana sentado El Pana Miguel El Pana Miguel El Pana Miguel El Pana Miguel Mi Pana 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 Hace un rato conocí al Pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pan Amiguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías, que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Gloneado, puto Jajajaj Boludo, te cabio 82 de Cooper, soy matemático Como mola el ex-juicy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha y desvana No es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y yo, Juan No, que ¿quién te ha preguntado? Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo hoy y al siguiente ya no mola Me siento Ibai cuando yo no os bailo no más Fue a fan y fan y broma rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha y desvana Ahora es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Nardo, respeto máximo Lo he liado, puto Jata, boludo, te cabio 82 de Cooper, soy matemático Como mola el ex Chushy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán, tiene una cancha desvana No es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y yo Juan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento viva y cuando yo no os bailo no más Fue a Fanny Fanny, broma, rima con Kim Torra Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán, tiene una cancha desvana No es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado El pana Amiguel El pana Amiguel El pana Amiguel El pana Amiguel Mi pana, 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 yeah Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Lo liado, puto Jalabó, lodo, te cabió 82 de Q Pero soy matemático Como mola el ex chus y en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, vuestro es un aburrimiento Hablando de dormir me rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No sé quién te ha preguntado Por favor, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento viva Y cuando yo no es guayla no más La funny, funny, broma rima con Kim Torra Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado El pana Amiguel El pana Amiguel Mi pana, mi pana, mi pana Hace un rato conocí al pana Amiguel Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Loneado, puto Jalob Lodoteca, vio 82 de Q Pero soy matemático Como mola el ex chusy en modo gótico Z, 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 Z Ya me estoy durmiendo Calla y dale el play O esto es un aburrimiento Hablando de dormir Me rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que quién te ha preguntado Oslo por favor deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento viva Y cuando yo no es guay la broma La funny, funny Groma rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana Ahora es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Amiguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Leonardo, respeto máximo No liado, puto Ja, boludo, te cabio 82 de Cooper Soy matemático Como Mola, el ex Chusy en modo gótico Z, 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 Z Ya me estoy durmiendo Calla y dale el play O esto es un aburrimiento Hablando de dormirme Rappearé de Paraguay Esto es todo lo que hay Y el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una canción desvana No es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento Ibai cuando yo no es bailar no mola Funny, funny, broma, rima con Kim Tora Es de todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una canción desvana Ahora es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No te voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel No me voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Miguel No me voy a mentir, no me voy a mentir, no me voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Leonardo, respeto máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tiene una cancha desvana, no es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Yeyes Hace un rato conocí al Panamiguel, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? ¿Y Yohuan? No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido, me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento Ibai cuando ya no es guay la broma, la funny, funny broma rima con Kim Tora Eso es todo lo que hay, el Pana viste de Gucci, el Pana dripeando ice, bateando como Duki El Pana vive en Milán, tiene una cancha desvana, no es héroe nacional y antes le llamaban Pussy Yeyes Hace un rato conocí al Panamiguel, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? ¿Y Yohuan? No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al Panamiguel, no voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya, prefiero quedarme aquí con mi pana sentado El Pana Miguel, yo, eh, el Pana Miguel, yo, eh, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana, yeah, eh, 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 eh No voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? ¿Y Johan? No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías, que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Ploneado, puto Jaca, boludo, te cabio 82 de Q, pero soy matemático Como mola el ex-juicy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha desvana No es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y yo, Juan No, que ¿quién te ha preguntado? Oslo, por favor, dejad de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo hoy, al siguiente ya no mola Me siento viva y cuando yo no es guayla, no más Faja, funny, funny, broma, rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha desvana Ahora es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya Ya prefiero quedarme aquí con mi pana sentado El pana Miguel, yo, hey El pana Miguel, yo, hey Mi pana, mi pana, yeah Mi pana, mi pana, yeah Mi pana, mi pana, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Johan? ¿Quién? Y Johan No, que ¿quién te ha preguntado? Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir, se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya Ya prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Trollado, puto Jalá, boludo, te cabió 82D, pero soy matemático Como MOLLE, Lexus y en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha y desvana No es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento viva y cuando yo no es guay la broma Yo hago funny, funny, broma, rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cancha y desvana No es héroe nacional, y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel, no voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado El pana Miguel, yo, hey El pana Miguel, yo, hey Mi pana, mi pana, yeah Mi pana, mi pana, yeah Mi pana, mi pana, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel, no voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo, respeto máximo Gloniado, puto Jajajol, lodo, te cabió 82 de Cooper, soy matemático Como mola el ex-juicy en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale play, o esto es un aburrimiento Hablando de dormirme, rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha y desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo y al siguiente ya no mola Me siento viva y cuando yo no es guayla, no más No, funny, funny, broma, rima con Kim Tora Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice, boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha y desvana Ahora es héroe nacional Y antes le llamaban pussy, yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No te voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Bernardo Respeto máximo Lo liado, puto Jalob Ludo, te cabio 82 de Q Pero soy matemático Como mola el ex chusy en modo gótico Z, 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 Z Ya me estoy durmiendo Calla y dale el play O esto es un aburrimiento Hablando de dormirme Rappearé de Paraguay Esto es todo lo que hay Y el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice Boteando como Duki Y el pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Oslo, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento Ibai cuando yo no es bailar no más No, funny, funny, broma, rima con Kim Tona Esto es todo lo que hay Y el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice Boteando como Duki Y el pana vive en Milán Tiene una cancha desvana Ahora es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío, ¿conoces a Yohuan? ¿Quién? Y Yohuan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Nardo, respeto máximo Tornado, pudo Jaca, boludo, te cabio 82 de Cooper Soy matemático Como mola el ex chushi en modo gótico Z, 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 Z Ya me estoy durmiendo Calla y dale play O esto es un aburrimiento Hablando de dormirme rapearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No, no voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Illo Juan? ¿Quién? Illo Juan No sé quién te ha preguntado Por favor, por favor, deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento viva Y cuando ya no es guay la broma La funny, funny, broma rima con Kim Torra Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Yeah, yeah Tengo un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Illo Juan? ¿Quién? Illo Juan No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Y el desgraciado de Matías Que se vaya ya Prefiero quedarme aquí con mi pana sentado Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío Alex Chusi en modo gótico Z, 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 ya me estoy durmiendo Calla y dale el play O esto es un aburrimiento Hablando de dormirme Rappearé de Paraguay Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki El pana vive en Milán Tiene una cancha desvana No es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Hace un rato conocí al pana Miguel No voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Johan? ¿Quién? ¿Y Johan? No sé quién te ha preguntado Oslo por favor deja de cambiar de memes tan rápido Me escribo algo Y al siguiente ya no mola Me siento viva Y cuando yo no es bailar no más La funny, funny Broma rima con Kim Torra Esto es todo lo que hay El pana viste de Gucci El pana dripeando ice Boteando como Duki Y el pana vive en Milán Tiene una cancha desvana Ahora es héroe nacional Y antes le llamaban Pussy Yeah, yeah Hace un rato conocí al pana Miguel No te voy a mentir Se ve bastante fresco Ey, tío ¿Conoces a Johan? ¿Quién? ¿Y Johan? No sé quién te ha preguntado Hace un rato conocí al pana Miguel